Música Amigos de la revista Agroregión, gracias por seguirnos en estas transmisiones que estamos haciendo en diversas partes del país. Hoy nos tocó estar aquí en este bello estado de Nuevo León por invitación de nuestro amigo Jorge González Cantú. Él es presidente de Brangus Rojo de México y bueno estamos aquí en este bello lugar que es la Expo Guadalupe. Jorge, tuvieron dos días de eventos aquí en Brangus Rojo, primer día fue de calificación, hoy fue asamblea y estamos con una subasta. ¿Cuál es tu evaluación de los 20 años de aniversario que también están celebrando de Brangus Rojo México? Mario, primero que nada muchas gracias por darme esta entrevista, este espacio, saludos a todos tus suscriptores y a todos los que nos ven ahí en todas las redes sociales. La realidad es que estamos muy contentos celebrando este 20 aniversario, iniciamos desde la entrada del ganado el día 27 de abril con puras fiestas y mucha visita de parte de muchos ganaderos interesados por el Brangus Rojo. Ayer, como dices tú, tuvimos nuestra calificación que fue juzgada por el ingeniero Rolando Guerra González, la verdad es que estuvo muy repartida la calificación, muy buenos premios, muy buenos ejemplares que fueron campeonados y muy contentos todos. Y luego terminamos anoche con una cena de premiación donde todos los agremiados estuvieron contentos recibiendo premios, reconocimientos de parte de todos los socios y en la mesa directiva. En esta ocasión, Jorge, ¿cuántas ganaderías participaron en esta expo? ¿Cuántos animales? Porque vemos que están nutridos aquí. Bueno, traemos 180 animales, son aproximadamente 23 ganaderías de varias partes de la república y bueno, ahorita estamos llevando a cabo la subasta, donde bueno, traemos buenos precios, gracias a Dios, hay muy buena asistencia y muy contentos porque hay mucha ímpetu por la raza. En este mes de mayo, a finales, vamos a estar en el estado de Chihuahua, acobijando a nuestra Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, apoyando a nuestro líder, Homero García de la Yata, con el evento de la, creo que la convención ganadera y asamblea general ordinaria, octavagésima segunda asamblea general ordinaria, creo que así es. Y bueno, vamos a estar ahí apoyando a nuestros agremiados ganaderos de toda la república. También estaremos en agosto, si Dios quiere, en la Frederica tradicional de Tuxpan, estaremos en el mes de agosto buscando llevar un lote, bueno, una cantidad de 100 animales para exhibirlos y tener una calificación digna de allá. Y viene la nacional que se da en Ciudad Victoria, ¿no? Posteriormente, en el mes de octubre, si Dios quiere, y nos presta vida y tiempo, estaremos celebrando nuestra nacional en las instalaciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la cual agradecemos la invitación y el espacio. Bueno, pues no me resta más que felicitarte por este primer año de administración, Jorge, que sabemos que has estado bien activo y nosotros vamos a continuar dando la información que a usted, como ganadero y como público que le interesa este tipo de actividades, se merece. Gracias por la invitación aquí a Monterrey. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti, Mario. La verdad, un fuerte abrazo y saludo fraternal a todos los amigos del sureste que nos han comprado ganado. Estamos muy contentos por la aceptación de nuestra raza. Nos vemos pronto por el sureste. Saludos a todos y que estén muy bien. Dios los bendiga.